Va a ir pa' medallos porque ya hicimos tickets Nos pusimos traje corto, le metimos pedacos, no importa que nos critiquen Ella que pide a otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city De las cinco, cinco van detrás de la torta, no tienen celuna y se reporta, yeah Dictal con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a parrear pero les sale de granty cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche si era de día, estábamos en los coronados de día El reggaeton la pone freaky, 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 prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Les va a contar Zaranda con su amigas dando vueltas por la calle Rando siniestros amigas dando vueltas por la city, city Machine White Gracias.